¿Cómo les va? Saludos a toda la gente que nos está viendo. O sea, qué gusto que haya el departamento de Cordillera, acá en la zona de Piridogui. Estamos en un cerro, más o menos, y hay un viento. Ahí le vamos a salir con las hojas, creo que se va a poder dimensionar. Pero ya sé que sopla acá en el cerro. Y llegamos hasta esta zona, aquí en la ciudad de Piridogui, justamente por esto. Una zona considerada turística, una zona con mucha riqueza natural, que según estos vecinos de la zona de Iztamorotí, aquí en la ciudad de Piridogui, se podría ver perjudicado este panorama con la instalación de una granja avícola aquí en esta compañía. Pues hablamos incluso de que algunos jugadores de un importante club habrían utilizado sus influencias para conseguir habilitación, autorización, sin siquiera hacer los estudios de campo pertinente, el estudio de impacto ambiental y compañía. ¿Abogada, me recuerda su nombre? Emilia Aguilera. Emilia Aguilera. ¿Cuál es la situación? Bueno, y la situación es la siguiente. La comunidad de Itamorotí y compañía Itamorotí estamos reunidos acá con el fin de poder subsanar que la SEAM, MADES vendría a ser hoy en día, haya dado el permiso para que se construya en nuestra comunidad sin venir ellos a controlar, a supervisar en qué situación se encuentra nuestra comunidad, si no están vecinos aledaños. En este caso se dio el permiso y nosotros tenemos casas particulares muy cerca, 40 metros. El tanque principal de la Junta de Sanamiento de la compañía está a 20 metros. ¿Y se dio la autorización sin que vengan los funcionarios a verificar acá la persona? Según funcionario, nosotros nos enteramos de que ya había una resolución de la SEAM, nosotros nos manifestamos junto al intendente y ahora estamos nuevamente acudiendo a usted a la prensa. ¿Por qué creen que habría uso de influencia? O sea, tan importante es el dueño, así como para que le habiliten o vaya así. Y realmente pensamos así, no estamos seguros de eso, no puedo decirte tampoco yo de forma particular que sí, pero no sabemos qué es lo que pasa, pero la comunidad está en contra. Acá estamos presentes, como están viendo, hay criaturas. El día de mañana, ¿qué le espera a estos niños? Nosotros estamos pasando por acá, ya somos adultos, por así decirlo, pero estas criaturas que van creciendo el día de mañana, Dios mío, ¿qué va a pasar? Una zona rica en turismo, van a llevar al arroyo cero. Sí, gestanguado, orel, orgulloso, upeala, piribebuy, zona turística, con arrocho, manantiala que tenemos. ¿Eso ha perjudicado la instalación de la gallinería? Sí, porque creemos que va a tirar por el aire la contaminación que tiene la pollería. Acá vengo, abengó, oreo, o crezca, seque, larguas, ureca, cana y nega. ¿En Perú? No, en Perú y la larva, lo producí todo el tiempo. Cierto, es, o presenta, moderno, de alta tecnología. Vamos a aplicarme el proyecto, mira. Eh, un administrador, dice que, un administrador que, el apellido de Peralta, el nombre, no sé, como es, el apellido de Peralta. A la gran cadícola, después de una violada, o a alguien le llaman que está perlindivela, o... Sí, ya, ya, o humo, o humo, o humo. Una vez que hubo enojo de los vecinos. Una vez que se dieron cuenta de que los vecinos no están a favor, ahí recién se percató, se percató. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Oscar Ruiz. Oscar Ruiz. Y la compañía, Edo Valdés, y... ¿Los dos son jugadores de cerro? Jugadores de cerro. ¿Y qué dijeron ellos? El señor me está explicando, Don. Nosotros, la ubicación geográfica, ¿dónde estamos ahora? Es más o menos así el lugar, es donde se va a instalar, se quieren instalar ahí en la altura, y va a contaminar el lado derecho y el lado izquierdo. Claro, de ambos lados, ahí Arroyo. El Arroyo Chololó y el Arroyo de Agüe. ¿Qué importante significa acá? Claro, y... ¿Acá nace el Arroyo de Agüe? ¿Acá nace? Acá nace, en Monotín, acá, nace el Arroyo de Agüe, nace acá. ¿Acá nace el Arroyo de Agüe, nace el Arroyo de Agüe? Porque conocen lo que es la pollería. Tenemos acá cerca, la Capilla, donde están más de 50 niños. Tenemos la escuela, muy cerquita también. Tenemos Quintas. Tenemos acá, en Manduana, se llama un lugar donde se le aglutina a todos los ciclistas. Anualmente ellos están acá, completo, pero todo para hacer tipo ecoturismo. Un lugar activo, turísticamente hablado. Turísticamente. ¿Y cómo van a venir frente a una pollería de ahora nomás? ¿Cómo lo han hecho para conseguir esa habilitación y compañía? De eso no estoy enterada yo, pero así le preguntamos al intendente. Estuvimos allí y el intendente nos dijo que era cuestión de la SEAM. ¿Ustedes pidieron hablar con... no sé con quién? Doña, ¿a usted qué le ha jugado? ¿A usted lo ha jugado? ¿A usted lo ha jugado? Yo no lo he jugado. ¿A usted lo ha jugado? ¿A usted lo ha jugado? ¿A usted lo ha jugado? no tiene ganancias de carajja plata a ellos de ok al ruiz es decir 72 años de sacrificio no aceptamos hay compañía no aceptamos y 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 nos enteramos porque ellos aparecieron y nos explicaron qué es lo que querían hacer. La intención no es mala de esa gente, pero yo creo que el lugar no es el adecuado para esto. Yo creo que deberían de ver en otro lado. Hay un estudio que está con el Sandino, está Alejandra Pereira y toda la gente que está viendo también desde sus casas. Como decíamos, el doctora, él me explicaba que estábamos en una altura respecto al terreno y hay dos arroyos importantes aquí justamente cuando baja el terreno. ¿El arroyo Chololó? Sí, del lado sur está el arroyo Chololó y del lado norte está el arroyo Gau. Y estos dos arroyos se juntan a 500 metros más o menos y nace el río Gau. Por las dudas nomás, esos arroyos están en condiciones, son lindos arroyos. Yo creo que deberían de venir a ver. Son arroyos que no están contaminados, que se les está cuidando hasta donde se puede. Y yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Y no solamente va a perjudicar a Pirigui, yo creo que eso va a arrastrar, hasta podría arrastrar, no sé cuántos kilómetros es lo que puede arrastrar, pero va a dañar Valenzuela y puede dañar Itacolubirán. Y no sé si más abajo puede dañar. Pero el largo, la contaminación puede ser muy largo. Don Alcides, te saluda Alejandra Pereira. Decinos nuevamente, ¿quiénes son los jugadores que habrían utilizado esta influencia para que se pueda, o para que se lleve adelante la instalación de esta fábrica? En realidad yo no sé si ellos estarán utilizando su influencia, pero los dueños y los promotores son Oscar Ruiz y Nelson Aéu Valdés. ¿Ustedes ya conversaron con ellos? ¿Ya hay fotos? ¿O no pudieron conversar todavía? Sí, ellos se acercaron en la comunidad. ¿Qué? ¿Ya conversaron con ellos o no pudieron conversar todavía acerca de esto? ¿Ya le manifestaron la preocupación que tienen los vecinos? Ellos se acercaron acá a la comunidad. Ellos vinieron a presentar el proyecto. Estuvo Aéu Valdés y estuvo Oscar Ruiz presentes. Y estuvo el intendente en el local. En realidad hasta el momento ellos, hasta donde yo veo, hicieron las cosas bien en forma. Pero la comunidad no está de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. A propósito de ese tema de comunidad, Alejandra, Don Alcides, Don Alcides, ¿cómo es tu nombre? Porque en un poblador, le voy a presentar un ratito. ¿Hace cuánto que está por acá, Don? 74. 74 años. 74, en el año 74. Y ahí me invitamos a ti. Naranjo y se nace. Emiliano Aguilera, 72 años. Ahí también te escucha Don Emiliano Alejandra. Sí, Don Emiliano, un saludo muy cordial aquí de parte de C9N. Vos sos una de las personas que, bueno, lleva muchísimo tiempo ya viviendo ahí. Y comentanos brevemente también, esto afecta y nos estamos dando cuenta que hay un no generalizado por parte de todos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues luego un saludo. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo también por acercarnos, todos estos detalles, por el contacto. Y bueno, vamos a ver si también nosotros estamos tratando de comunicarnos con algunas de las autoridades para que nos den también su punto de vista, porque evidentemente ellos ya llegaron hasta la zona, ya estuvieron viendo también el lugar y bueno, hay un rechazo prácticamente generalizado por parte de la gente que va a ser, y bueno, que ellos mencionan que van a ser los principales afectados. Así que te agradecemos por hacernos llegar todos estos reclamos. Allá vamos a estar también conociendo un poquitito qué es lo que dicen las autoridades respecto a este caso. Claro, la idea es poder saber qué hay de fondo, qué hay detrás, ¿verdad? Claro. Con esta mega construcción que va a venir aquí, supuestamente en beneficio de la comunidad, pero la comunidad a la que acaba de hablar, ya ustedes escucharon la postura de la mayoría de los pobladores de esta compañía, Itamonotií, en la ciudad de Piridehu, Uy, hay muchísimas familias cuando veníamos, veíamos que hay gente realmente recorriendo por las calles, niños, escuelas en el camino, o sea, una zona bastante activa y más todavía... Y muy linda. ...quien se parece que acá el turismo es espectacular, sí, vamos a recorrer a nosotros en Sevilla también para captar un poco imágenes del arroyo y compañía, para que la gente dimensione también, Alejandra, el impacto de esta situación. Muchísimas gracias, Mariano, hasta luego. Hasta luego.